¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, manito! ¿Quién quiere un par de guayos? ¡Quién quiere un par de guayos! ¡Quién se la más regalaba un par de guayos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Fran! ¡Eh, manito! ¿Quién quiere un par de guayos? ¡Quién quiere un par de guayos! ¡Quién se la más regalaba un par de guayos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aló, jefe! ¡Oh, jefe, usted me tiene azarado, jefe! ¡Ya yo estoy llegando a donde los muchachos, jefe! ¡Sí, yo estoy por aquí ya! ¡Yo se los voy a dejar aquí con ellos, jefe! ¡Eh, teme ahí! ¡Ahí te mandó el jefe, eh! ¡Ay, mío, por el cielo! ¡Le mandaba a comprar! ¡Alcado! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, 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 ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah!